No hay tiempo aprendido a movilizarme Los negocios resultaron favorables Ni el dinero ni la fama va a cambiarme Soy el empujando más bien para recordarles De mi morro me vine para Sonora De Durango, un ladito de Sinaloa Tamazona viene marcando mi historia A mi viejita la recuerdo a todas horas No sé darle otra cosa aprendida en el camino De morro pero la perria es macizo Ando yo a pata caminando en tu violino Sin que un peso se alejaron mis amigos Con un machado me he echado la mano No creas que se me olvide Donde quiera lo recuerdo Aunque el sol te pegue recién la mirada Nunca agaché la cabeza ni pa' verte los amar Coyotas mil veces aprendido en el camino Salí del hoyo pero la perria es macizo Ando yo a pata caminando en tu violino Sin que un peso se alejaron mis amigos No creas que una cosa le dije a mi osito Y tan personas que se empachan del camino Las amistades son armas y dos de filo Les hace falta que les tapen en los ojos Tu lombrecita que en un recorrido Esta noche musiquita en vivo Si te pasa me hay el toquecito La chava que estuvo en un ratito Vamos a juntar los billetitos Va a pegarlos un relax no más completo Vacaciones pa' ir pa' más andar Para un abandono ir a pasear El negocio es no más cambiar Allí se trata de disfrutar Los reyes se hicieron pa' gastar Y no más negocios son para quemar Lo que muevo no voy a contar Soy feliz en todo aquí pa' allá Sonidos también pa' mi carnal ¿Qué es esto a punto de activar? Viene con todo A ser brillantes como años de un poción Santana Cali porque es el pueblo Me la paso y me intento En la baja seguido me encuentro Nunca envíes algo que es arreno Soy joven, chaval, no soy viejo El poder lo traigo ya de nacimiento Cuatro cincuenta y cuatro dobleces Hace dos más de eso me divierto Con el pollo tuve un accidente Las adrenalinas son muy fuentes El señor no sigue aquí presente Y salió quemando llanto de la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!